La verdad que estamos muy pero muy contentos, hoy es la quinta y última noche del ciclo que denominamos música en el anfiteatro, que iniciamos en el mes de enero, el 19 de enero más precisamente con la visita de Chango Espaciuc, que continuó también con el jazz, que continuó con el género tropical, con el humor, el tango y los boleros se hicieron presentes el sábado pasado y así como vos bien decías, hoy estamos finalizando con el rock, nos visitan los pibitos de Buenos Aires y también están las bandas locales que participaron durante todo el ciclo, que eso es un poco lo que más nos importa destacar de este ciclo música en el anfiteatro, la cantidad de nuestros artistas que estuvieron, de los artistas de la ciudad de Paraná, de la región y el acompañamiento que tuvimos de todos los vecinos de la ciudad de Paraná. Más de 12.000 personas estamos convencidos que pasaron por este anfiteatro durante todos los sábados, tanto por la propuesta de la música como la propuesta del patio gastronómico que funcionó durante todos los fines de semana, como así también la propuesta del cine bajo las estrellas los domingos. Así que estamos muy pero muy satisfechos por el acompañamiento de los vecinos, de los turistas que estaban necesitando encontrarse, estaban necesitando salir a disfrutar de la noche, del verano de la ciudad de Paraná y sobre todo poder disfrutar de nuestros artistas y aquellos que nos vinieron a visitar.